Vamos a dar inicio, ¿verdad?, con este culto, ¿verdad?, aquí en este Tejabán, en la Quintera. Dios bendiga, ¿verdad?, a las personas que hicieron este Tejabán, ¿verdad?, porque es una gran bendición. ¿Verdad?, las personas que Dios usó, ¿verdad?, para que tuvieran el querer como el hacer de mandar a construir este Tejabán. Dios los bendiga, ¿verdad?, amén. Pues hoy si fuera, ¿verdad?, que estuviera nublado y que estuviera lloviendo, no nos mojaríamos aquí, ¿verdad?, porque está muy grande este techo. Vamos a alabar a Dios, ¿verdad?, en este... Gracias. En Primera de Timoteo, vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, y versículo 4. La Palabra de Dios dice así, ¿verdad?, si tú estás ahí en ese libro, ¿verdad?, si tú traes Biblia, este puedes ir a Primera de Timoteo, capítulo 2, ¿verdad? Así que, vamos a leer el versículo 4. Amén. ¿Ya estás ahí? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Porque no hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Aquí la Palabra del Señor, ¿verdad?, dice que hay un solo Dios, ¿verdad?, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? Ese Dios venimos anunciando, ¿verdad?, en esta tarde, venimos predicándote, ¿verdad?, que Él salva, que Él, este, te quiere dar la vida eterna. Así que, hoy en esta tarde vamos a estar orando para dar inicio, ¿verdad?, con alabanzas a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Padre, Señor, reprende, Señor, todo espíritu contrario, Señor, que esté estorbando en esta preciosa tarde a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, limpia los aires, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, pelea, Señor, aleluya, en esta preciosa tarde, aleluya, en el nombre de Jesús. Pedimos que seas tú dirigiendo, Señor, en esta, en esta tarde, este culto, Señor, que sea palabra, Señor, la que se predique en este lugar y que sean, este, alcanzar a las almas, Señor, que están aquí en este lugar de la quintera. Dios les bendiga. Aleluya. Vamos a estar cantando, ¿verdad?, vamos a estar alabando a Cristo, aleluya. Vamos a cantar esa que dice, ya está servido el banquete, ¿verdad? Aleluya, ya el tiempo, ¿verdad?, se está acercando, ¿verdad?, ya el tiempo se está terminando, como lo decía hace rato, ¿verdad?, este, ha de cuenta que ya está servida la mesa, ¿verdad?, únicamente tiene que venir a acentarte, ¿verdad?, todo está eso ya, Cristo pagó el precio por ti, aleluya. Vamos a gozarnos, alábale. Está servido el banquete, muchos ya están a la mesa, Aceptar la imitación, ven tú también a la fiesta. Muchos han sido llamados a la luz de mi Cristo, Muchos han sido llamados, más pocos los escogidos. No busques traje de gala, fuente con tu ropa vieja, Cristo te cambia el vestido y te pone ropa nueva. ¡Gracias! 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 si tú lo puedes creer va a ser milagros y prodigios en esta preciosa y bendita tarde si tú no puedes creer persona que está escuchando levántate de ahí de donde estás y vente a este lugar que el Señor quiere bendecirte en esta preciosa tarde el Espíritu Santo quiere derramarse sobre tu persona sobre tu ser sobre tus hijos aleluya en el nombre de Jesús levántate y vente a este lugar aleluya vamos a estar cantando otra alabanza este es el Cristo vamos a cantar si puedes puedes alabar a Cristo si te puedes poner de pie hermano te veo más bonita y mejor aleluya goza de varón te veo más bonita señal de vida estamos vivos apláude de verdad este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar el sana a los enfermos echa afuera demonios y calma la tempestad ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar el sana a los enfermos y calma la tempestad y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios y venceré porque él está conmigo venceré venceré vencerás venceré vencerás venceremos en el nombre de Jesús prepárate para que sientas prepárate para que sientas prepárate para que sientas prepárate para que sientas en el Espíritu de Dios y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva dentro de tu corazón ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Sí! ¡Hay libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ahí siempre hay libertad! ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ahí siempre hay libertad! ¡Sí señor! ¡Aquí hay libertad! ¡Aleluya! ¡Por favor que la palabra dice! ¡Aleluya! ¡Dónde está el Espíritu de Dios! ¡Hay libertad! ¡Y aquí está el Espíritu de Dios! ¡Cuánto lo creen! ¡Sí! 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 Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios! Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Más con su santo espíritu Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Todos cantemos Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo Hay paz ahora Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay paz, hay paz en Jesús En el hogar, en el hogar En el hogar, 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 tú necesitas a Jesús. Verás que feliz se vive, verás que feliz se vive con Jesús en el hogar. Verás que feliz se vive, verás que feliz se vive con Jesús en el hogar. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar, donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuánto es el número de los redimidos, todos se alababan al Señor. Unos cantaban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y si tú vienes, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. De día, columna de nubes, de noche, columna de fuego. De día, columna de nubes, de noche, columna de fuego. de día, nube, de noche, fuego, de día, nube, de noche, fuego, de día, coluna, de nube, de noche, columna de fuego, De día en columna de fe, de noche en columna de fe Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Aleluya, gloria a Dios Déselo fuerte, ¿verdad? Dios los bendiga, hermano Yo me puedo tratar de pagarle gracias a Dios Por la vida que me presta, la vida de mis hijos, mis nietos Mis hermanos en la sangre, mis hermanos en la fe Bendito Cristo, cuídalo Señor No hay que desconfiar de nada hermanito No hay que decir que nos vamos a morir La muerte está segura, esa no necesitamos buscarla Vénganse para acá hermanito, aquí está Cristo Cristo nos ayuda, nos apoya, nos cuida El ser amigo de Dios es lo mejor que pueda pasar No hay que andar diciendo que la religión acá, que la religión allá No hay que buscar religiones hermanos Hay que buscar la amistad con Dios La amistad con Cristo, Jesús Eso es lo que cuenta Las primeras palabras de Jesús fueron esas que dijeron Arrepiéntanse Arrepiéntanse pecadores Por culpa De nosotros pues A él lo sacrificaron, a él lo mataron Pobrecito el Señor Pero gracias a Dios Él pagó todos los pecados que nosotros tenemos Ahora hay que pedirle perdón Nomás hay que arrodillarnos y pedirle perdón Hay que agarrar la Biblia hermanos Ahí la Biblia dice Yo era uno de los que decía Ahí vienen los locos Ahí vienen los locos otra vez Y ahora loquísimos Y ahora gracias a Dios Mira No me arrepiento de haber venido A los pies de Jesús Aleluya Ahí dirán No Estando con Dios Quien contra nosotros hermanos Nadie Aleluya Gloria a Dios Bendito sea Cristo Así es que arrepientanse hermanos Y Dios bendiga a este pueblo de aquí en la quintera Que los salve de todos esos males Que andan por ahí volando Aleluya Gloria a Dios Cristo nos ama Señor Nos quiere mucho Muchos dicen Hace mucho que están diciendo los hermanos Que ya se va a acabar Cristo sabe cuándo ¿Por qué? Porque Él quiere que tú también te arrepientas Él no Él no nomás a nosotros nos va a llevar A todo el mundo quiere llevarse Por eso está Él esperando Que vengan a los brazos de Él Hay que abrir el corazón y decirle Jesús Aquí está mi alma Llévatela Cristo te ama Bendito sea el Señor que tú Mueve si puedo Cantar una alabanza Aleluya Gloria a Cristo Amén Bendito sea Dios Aleluya Amigos pongan cuidado Lo que les voy a decir Si ustedes quieren ser salvos Se tienen que arrepentir Leyendo las escrituras Se encuentran muchos consejos Que para llegar al cielo No es necesario ser viejo Soy en el mundo Soy en el mundo la voz De todos los jovencitos Diciendo que el evangelio Es para puros viejitos Pero yo digo que no Pero yo digo que no Lo digo resiquedito En la presencia de Dios Todos somos igualitos Aleluya ¡Viva! ¡Viva Cristo Jesús! ¡Viva! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Oh, qué feo va a cantar, hermano Manuel! Cuando empezó a cantar, ¿verdad? Él cantaba feo, pero ahora ya canta bien, ¡Aleluya! ¿Verdad? Y pues, él quiere decir, ¿verdad? Que aunque él no cante bien, ¿verdad? No sea un artista, ¿verdad? Él, este, como otros, ¿verdad? Famosos, pero a Cristo le agrada porque él es un valiente, ¿verdad? Dice la palabra que solamente los valientes heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Así que, este, él, él dice que a Cristo le gusta, ¿verdad? Él se agrada de él. Así que, vamos a pasar a otra persona más. Una persona más que quiera darle gracias a Dios. ¡Aleluya! ¡Adelante, adelante, hermano! ¡Dios, bendiga! ¡Bienvenido! ¡Lo bendiga este varón, ¿verdad? ¡Dios me lo bendiga! ¡Aleluya! ¡Dios me lo bendiga, mis hermanos! Reciban un saludo de un templo de Tijuana. Templo Pentecostés, el león de la tribu de Judá. ¡Aleluya! Del cual, humildemente, así como me miran, soy su pastor de allá, mis hermanos. ¡Aleluya! ¡Humildemente, hermanos! No andamos para vanagloriarnos. Andamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Ahorita miraban y decían, este pueblo también se goza. ¡Sí, amén! También, también decía, mis hermanos, gracias, mi Señor Jesucristo, porque el Evangelio también ha llegado al rancho del cual yo soy. De aquí, de aquí, de la Quintera, no vivo aquí, pero aún me sigo considerando de aquí, de este lugar, mis hermanos, para gloria de mi Señor Jesucristo. ¡Aleluya! El templo venecer, de las asambleas de Dios, pero gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante, ya tiempo de conocer a mis hermanos, mis hermanos también ya tiempo de que me conocen. Yo los conozco a ellos, ellos saben cómo soy yo también, pero ¿saben qué? Lo que más me gozo, que el Señor nos conoce a todos los que estamos aquí en este momento. Hay que seguirlo alabando, hay que seguirlo glorificando, porque no sabemos el momento y el día que el Señor va a venir. Si viene esta noche y nos encuentra alabándolo a Él, nos lleva. Si viene el día de mañana y nos encuentra alabándolo al Señor Jesucristo, nos lleva, mis hermanos. Por eso, esa es la confianza que tenemos que tener nosotros en el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Bueno, también no hay que estar uno aquí nada más, también hay que darle lugar a los otros hermanos, a las otras personas, porque hay otros hermanos que también quieren agradecer tantas cosas que el Señor ha hecho también con ellos. Aún sigue el lugar abierto, hermanos. No hay que tener vergüenza, porque la vergüenza no es del Señor. El enemigo pone vergüenza para que no pasemos y alabemos a nuestro Señor Jesucristo, para que no pasemos y le demos gracias al gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Con eso yo en lo personal le doy gracias. De hecho, no iba a estar aquí, porque nada más iba de pasada. Pero mi hermano, mi hermana, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? Se me perdió. Acá mi hermanita me dijo que iba a haber un servicio y, gloria a Dios, decidí quedarme. Mañana o pasado me voy para aquel lugar, pero ahorita lo más importante es nuestro Señor Jesús. Que tenemos que alabar y glorificarlo, mis hermanos, porque a Él, eso, a Él le agrada, mis hermanitos. Y el lugar sigue abierto, hermanos. El lugar sigue abierto. No tengan vergüenza pasar. No tengan vergüenza, porque los que son hijos de Dios, toda esa vergüenza ya quedó atrás, mis hermanos. El lugar sigue abierto, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uno más! ¡Uno más! Aleluya, pues yo también le doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí, de estar de pie, de estar glorificando a su nombre. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí, que se dieron lugar a estar en esta hora para adorar a nuestro Señor Jesucristo, apartarle un momento. Yo siempre, siempre, de este me gusta decirle a las personas que aparten un momento para el Señor, que no todo lo agarremos para nosotros. ¡Aleluya! Y en esta, y en esta hora le doy gracias, porque Él es bueno. Dice Salmo 91, que el que habita el abrigo, el Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, estamos morando bajo su sombra, bajo su cobertura. ¿Y qué más? Esa cobertura que tanto ocupamos día con día, mis hermanos y hermanas, y personas que me están escuchando. Tú necesitas la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, la cobertura de Dios, porque con Él vamos a estar seguros. Dice su palabra. ¡Aleluya! Le voy a dar gracias a Dios con una alabanza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esta alabanza está bien preciosa. Se llama, cuando me pongo a meditar, mi alma se goza. ¿Cuántos se gozan? ¡Aleluya! Cuando meditan en el Señor Jesucristo. Hay que gozarnos cuando los ponemos a meditar en Él, en lo que Él hizo por nosotros. ¡Aleluya! Grande sea para Él, mis hermanos, eso lo vuelve. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando me pongo a meditar, mi alma se goza. Mis ojos lloran, mal no lloran por llorar. Es que recuerdo su bondad tan infinita. ¡Aleluya! Cuando el diacruz ocupaba mi lugar. No me avergüenza. No me avergüenzo de decir cuánto te adoro. Ni me avergüenzo de esta linda decisión. Si ahora camino de la mano con mi Cristo. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!